La palabra correcta. ¿Qué va a hacer Top eSports? Venían a ganar el Mundial. Están eliminados. ¿Jugarán en serio? ¿Tienen rabia? ¿Están decepcionados? ¿Están tristes? Van a jugar en serio seguro. No tengo ningún tipo de duda. Desde luego, yo sé que estarán Tilted. Es verdad que te duele más siendo Top eSports que siendo GAMPER. Claro. Entonces, jugando Tilted, deberías jugar peor. Pero no van a querer perder ni de coña. Ni de coña. No quieres irte 1-5 a casa. Te vas 1-5 a casa y es un fracaso. Pero ¿querrán joder a Corea? No. Yo creo que van a jugar en serio. Evidentemente, y más después de un 1-3. Cuidado ahora, Atrox. A ver si lo banean. Bueno, vamos con el sonido de Mining Game de los PixiBans. Porque, amigos, está Rogue jugando. Se juega SER primero contra Corea. Aunque el partido es contra China. Orn, baneado, Nekro. A ver… ¡Jax! ¡Jax! Fiora. ¿Cómo? Atrox está abierto. Jax baneado… Otra vez, first pick de Atrox. No entiendo esto. Para China. O sea… Eh… Azir Kalista, ¿no? Azir Kalista… No, va a ser Katelyn. ¿Azir Kalista? Azir Kalista no, va a ser Katelyn… Y, atención, que igual tampoco es Azir. Ahora mismo quiero dar una voltereta. Y, atención, que igual tampoco es Azir. ¿Vas a hacerla, por favor? Tías, juegan otra cosa, eh. Va a ser Silas. Katelyn Silas. Si algo no funciona, cámbialo. Pero, o sea, lo que no entiendo… No es ya el dejar Atrox abierto, que tampoco. Pero banear Jax, que es el counter de Atrox… Un rollo como si le fuesen a first pick de Jax cuando tú aún no has pick de Atrox. Draven. Draven, fuera. Mental Games. Akali. Akali. Atrox Akali. Van con todo aquí, eh. Aquí van un poquito con todo. Mmm… ¿No? Me molesta el Atrox Akali, eh. Ya, bueno. Me molesta, me da susto, eh. Hombre… Me molesta, me da susto, eh. Ahora van a manear a Kali. O sea, Kali, a Azir. ¡Lux! Lux Katelyn, claro. No, no, Zir no, porque ya tenemos… Claro, 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 no. Katelyn es Lux Katelyn. Falta el top y el jungla. Aparte, la botla en Katelyn Lux es como Lucian Nami. O sea, van de la mano… A lo mejor quitan Nautilus alguna cosa de esas. Vamos a ver, que pueden quitar, para que no molestan Lux. Han quitado a Pyke, eh. De momento, eso sí, Rojo ha cambiado totalmente el estilo. Respecto a los otros partidos del Mundial, han quitado a Pyke. Sí, hay que quitar el típico support que puede hacer un all-in fácilmente en Lux o Katelyn. Incluso Blitzcrack. O quitar algún jungla. La pregunta aquí es ¿qué va a jugar Odoamne? Porque va contra Atrox, no tiene a Maokai, no tiene a Sejuani, no tiene a Ornn… Y evidentemente, Necro, Fiora… Veo complicado que pueda jugar Odoamne. Un NAR a lo mejor, pero es que el NAR… Un NAR a lo mejor. Jax está fuera. Renekton puede ser una opción. A mí no me gusta contra Atrox. Siempre te acabo ganando al final. Realmente, no sé qué va a jugar. No me parece mal el NAR, eh. Creo que puede ser la… Vale, Nautilus, como habíamos dicho también. A mí, NAR… Es que si no, ¿qué pillas? Es el tema. A ver, un Ornn a las malas. Está ganeado. Está ganeado, coño. Claro. O sea, Juani también está fuera. Maokai está fuera. Juani también fuera. Sí, es preocupante. Te queda el NAR. Es que fuera del NAR, ¿qué? ¿Es NAR o…? O Renekton, pero Renekton está baneado. Me acaban de banear. Renekton está baneado. Están forzando el NAR, eh. Está también el Rumble… Es que el NAR contra… A ver si nos sorprende con otra cosa. ¿Otro tanque, Reven? ¿Cuál puede ser? Malfitte. Con Fiora no le veo, eh. Juro. ¿Veis con Fiora? No. A ver, Malfitte contra Draven es un porculo muy grande, eh. No, pero… A ver si tiene un pick preparado que no se arrumble. Antes lo ha jugado, como dice… A ver, yo creo que con Katelyn Lux, tú quieres jugar al pil. No quieres hacer… Mal rank con B, por cierto. Mal rank con B, eh. Cambiando el estilo completamente. Bic aparecido hoy dos veces. Mal rank con B. Y el último pick para Odoamne. Es que no le queda mucho más. ¿Qué puede piquear Odoamne, tío? Es que no se arrumble, claro. Es que es NAR. Sí. ¿Y qué pillarán estos con el este? Una Leona, un Ril… Sí. A mí Narkombi me gusta más, eh, Reven. Que ya haya gustado ser como Blitzcrank, Blitzcrank o Thresh. A mí Blitzcrank me da mucho miedo. Thresh también, no te jode. Como te coja con el Thresh de una Galaxia… Es Blitzcrank. Lo había dicho Reven, eh. Hay que darle el punto a Reven. Lo había dicho hace unas rondas. Es que tú con Blitzcrank le das un gancho a Lux o a Katelyn… Y se muere. Claro que se muere. Me voy a pick Blitzcrank, sí. Eso sí. También se puede poner Blitzcrank. Como falle el gancho, es inútil. Es useless, correcto. Sí. Blitzcrank es un pick Reven que depende de lo acertado que esté. Ojo, que pueda aparecer el pirata. ¿Irelia? No creo que sea Irelia, ¿no? Uf, me gustaría mucho. Irelia, vas a… Está claro. Bueno. Es mi draft, cuidado. A mí… Es verdad que a mí, Nark, teniendo Yavi, me gusta. Porque tienes el CC directo para hacer el engage, que muchas veces es lo que le falta a Nark. Nark necesita alguien que inicie primero para que pueda hacer follow-up con el MegaNark. A mí, el draft de Topisport me da mucho miedo. A mí también. Mucho miedo. Tres campeones que no utilizan maná. A mí no me gusta esto, la verdad. Dejar a Atrox y a Kali para Topisport, teniendo encima un Lee Sinjungla, Draven, Blitzcrank… O sea, nosotros hemos hecho todo el draft para tener de primeros picks lo que hemos gastado en nuestros recursos ha sido en hacer Kellen Lux. Pero da la sensación de que se haya querido baitear el pick de Atrox, ¿no? Sí, sí, 100%. A ver, en el momento en que lo dejas… Yo creo que no ha habido pocas veces Atrox libre y no ha sido off-spick. No, no. Y Jax baneado por delante de Atrox. Claro, eso es lo que a mí más me sorprende. Es curioso, eh. Juega mucho Jax Wild War. Es que encima Jax es counter de Atrox. No, pues que Jax es counter de Atrox. Ya, pero en plan, este pavo, por tener alguna otra razón, este pavo lo juega, ha llevado una partida épica idea, ¿no? No sé. No tengo ni idea. O sea, desde luego querían que ellos piquasen Atrox. Está claro, sí. Está claro. Sejuani. O sea, no quieres jugar contra Sejuani y quieres jugar contra Atrox. Estás baneando antes a Jax. A mí me ha dado la impresión de que era algo rollo, vale, queremos que 100% nos dejen Kaylin Lux. O sea, yo creo que han dicho, vale, nos han baneado Lucian Nami, yo creo que Rogue es un equipo que prioriza mucho jugar alrededor de su botlane. Entonces, tener dos buenos comfort picks en bot es muy importante para ella. Y no me suena mal, Reve, la pareja Nari y B para hacer gankeos Serdy a Atrox, eh. Es que se ignora mucho la toplane, eh. Es que no pasan los junglas por top. Es que nunca pasa. Pero tienes que tener un plan. O sea, los junglas tienen que estar en bot. Tienes un puto Blitzcrank abajo y una Kaylin Lux. ¡Cuidado! 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 Quinto del día, Topi Sports contra Rogue. Necesita ganar Europa o va a decir adiós al primer seed. Y esto es del ABC del LOL. ¿Tienes Blitzcrank? Te vas a invadir. Sí. ¿Tienen trinket rojo? No. Volvemos a… Se suele invadir con trinket rojo, eh. Si no lo tiran, puede ser una troleada para ellos, eh. No lo estamos viendo. Quítame esto. Por cierto, segundo 47, para los que quieran sincronizarse. No, no, no. Lo acabo de tirar. Lo acabo de tirar el trinket rojo. Eso es lo que iba a decir, Ander. Exclamación vídeo para… O radio. Cuidado, 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 cuidado. Exclamación vídeo, no exclamación. Cuidado con los cangrejitos. Exclamación radio para que os podáis coordinar con nuestro taller. ¡Cuidado! Van a por Akali. ¿Qué hace la Lux con la M? ¡Me cago en Dios! Y Reven enfadado. Quiere que Trimmy le ponga un tuit. Le han forzado a Tiana a empezar… ¿Lisin empieza con esto en la Jura? Sí, sí, muchas veces. Con la Q es mejor porque es más rápido, pero la W, si no te van a pullear, por ejemplo, creo que es incluso… Sí que es verdad que ha gastado una pote y ha perdido un poquito de vida. Pero, brother, ¿por qué? O sea, si vamos a hacer esto, no tenemos la E deluxe. Entiendo que en línea será mejor, pero es que ahí con la Q… Ya, se la ha subido muy rápido. Podemos forzar Flash. Uy, cuidado, cuidado. Bueno, pues ahora que tiene la E ahí. No, no, no. No, no, muy bien. Ay, qué bien ha pasado, Romy. Bien. Sabiendo lo que se podía venir a Trox con Cometa esta partida, quinta del día, exclamación radio en el chat, para ir coordinados con nosotros una de la madrugada aquí en España. No está tarde, han de la estar en 100 de streaming, Tampoco nos hagamos aquí los locos, ¿eh? Han de la estar en 100 de streaming. No pasa nada, chicos. Primer gancho. Uy, qué asco. Uy, qué asco. Trimby tiene que flasear. Flash de Rey de Trimby se muere. Es lo peor que podía pasar con preacción a Flash. ¡Bien! Aquí estoy yo. No es tan fácil matar en el dos contra dos a Komp y a Trimby. Uno por uno. Y casi que worth it. Reven para Kittling, porque se va a quedar en línea y Reven no, ¿no? Claro, yo creo que esto es hasta bueno para nosotros. Sí, no está mal. Lo malo. Lux no tiene Flash. Claro, esta Lux es un caramelo ahora mismo. Ya, bueno, y Trimby tampoco tiene nada. O sea, Komp lo ha gastado todo también. Sí, pero bueno, Drimby también y es un Drimby. O sea, me refiero, todo lo que sea para Draven. Oye, poder perder la línea es una gran noticia para nosotros y yo creo que esto sale bien para Kittling. A ver, aquí no hay mucho más que decir. Gana la segunda hierba, gancho, en fin, lo típico de Blitzcrank. Trimby, que es verdad que se le puede ver ciertamente tilteado. En Twitter ha llamado pajeros literalmente a los que han criticado su pick de Nasus. Ha dicho, oye, si saco a Soraka en la final del Alex soy un dios y si saco a Nasus en el Mundial y se sale mal soy muy malo. Realmente, Trimby, bienvenido a la vida. O sea, la gente es injusta y generalmente gilipollas. O sea, sí, las redes sociales funcionan así. Cuidado, viene Vy, viene también Tian. Están seis en la botlane ahora mismo. Seis en la botlane. Se ha colado Malran. Te digo una, me ha sorprendido mucho que eso haya sido un uno por uno, porque pintaba muy mal. O sea, pintaba de que Luke se muere y se va a Draven e incluso Kaelin a uno. Qué bien controlan la visión, tío, es increíble. Sí, pero ahí cuidado, Malran está perdiendo mucho tiempo. Pero está bien preparado. Pero Tian también, está metido. Contra el Kank. Pero esto es muy obvio, esto es muy obvio que está aquí Malran. Sí, porque si no, no te quedas. Sí. De hecho, Malran se va. De hecho, Malran se va. Ah, pero al final, uy, cuidado, Flashgancho. Ay, Dios mío, Flashgancho, cuidado, Flashgancho, cuidado, Flashgancho, cuidado, Flashgancho. Blitzcrank está siendo fundamental, Flashgancho de Blitzcrank 2-1, Top Esports. Está jugando con fuego, con el Blitzcrank ya sabes lo que hay. No tiene nada. Yo creo que no. Tiene Flash. Flash por Flash, debería ser. Hostias. Hostias. Buf. Nada, eso pinta feo. ¿Qué cojones es Atrox? No se puede jugar contra Atrox. Sí, esto de dejar Atrox maneado y ganar a Jack, me parece la típica que ahora te tuitean. Matad, matad, Top Esports porque estáis eliminados. Matad, matad. Eso, eso, mata, mata. Mata, mata, mata. Que mañana vuelito para Pekín. Mañana vuelo a Pekín. Mañana a casa. Chao. A ver, Blitzcrank está siendo fundamental y las 2 kills ha sido por un ancho del Blitzcrank. Cuidado con ese Draven, que no se vaya loco. A ver, vamos a ver. Ahí se ha adelantado. Bueno. ¡Ay, la red! ¡Ay, la red! A ver, creo que le daba igual, ¿no? No. No, coño. Si la tira bien, se tira. La ha tirado al revés la red. Claro, claro. La ha tirado al revés la red. Se ha asustado y bueno, tenía el ratón mal puesto, supongo. La ha tirado mal la red. Yo ya estoy flipando. Odo Amnantop que casi se muere. Se ha quedado sin Flash. Se ha quedado sin Flash por forzar mucho la situación. Atrox que no ha vuelto a base, tiene todavía el teleport. Yo es lo que te he dicho, Reven a minar. Es que contra Atrox no me gusta, tío. Es que le está sacando 20 minions y la fuerza del Flash. Claro que no. Claro, pero es que... O sea, igual con B tiene más sentido, pero es que Atrox no tiene que estar abierto. No, no, eso yo no lo entiendo. Lo único bueno contra Atrox es una muy buena Fiora que más o menos te puede machear o un Jax que es Dios. Es lo único. O sea, cualquier otra cosa es palmar por mucho. Luego que confías en que el tío no lo haga bien en teamfights y tal, bueno, vale. Pero esta es la ventaja que va a tener. De hecho, es verdad que Atrox aquí tiene muchísima ventaja, quizá demasiada. Aunque es verdad que Odoabne tiene ahora la oleada bien colocada en el minuto 5.26. Serán unos 5 o 6 minions, yo creo, de ventaja lo que hay. Pero igualmente, que no tiene sentido, es que se va a volver a morir. No, porque no hay nadie alrededor de Blitzkrank. Pero es que este Blitzkrank va a jodernos la partida, te lo digo. Sí, la verdad que Blitzkrank lo está haciendo muy bien, sí, sí. Está siendo una partida complicada para un Top Esports que está eliminado, pero que quiere sumar, bueno, o al menos reventar un poquito el torneo, ¿no? A Europa o a Corea que son sus siguientes rivales. Preocupante. De momento, esta primera, este inicio de partida de Rogue, en medio no hemos visto nada. Por cierto, Larsen está ya en nivel 6. Vamos a ver ahora esto cómo sale. Malran, que se está empezando a quedar por detrás, le están invadiendo. Akali, que está por la zona, tiene el nivel 6. Dios. No me lo puedo creer. Otro flash gancho encima de Lux. Sí, pero flash no, encima ha sido el flash. Sí, el gestello. Hostia. Y está mal rank aquí. Y es nivel 5 mal rank. Nada, y esto, yo creo que mal rank. Se están calentando, eh. Bueno, cuidado, están calentando aquí el hiperrápido de la oleada. Hay muchísimos minions. Hay muchísimos minions. Bien, ha fallado uno el… ¿El qué? Bueno, ha fallado el gancho. Blitzkrank está siendo MVP de la partida, mi amigo Marc. Antes, menos mal que no lo ha hecho a Contragan, por lo menos. Se estaban dando todos los resultados para triple empate, eh. Ya, qué susto. En esto se nota que son mucho mejores los chinos y los coreanos, ¿no? O sea, tú tienes un plan y ellos se adaptan, sacan un Blitzkrank y tu plan se va a la mierda. Es que el plan de Rock era jugar… O sea, es lo que ha dicho Reven. Han sacrificado todo por jugar Lux, Katelyn y al final es por donde están perdiendo la partida. Buah. Vaya gancho de marca ahora. De hecho, este era el plan que teníamos que… Es que ellos hacen la misma. Ellos se pillan un Hamer y nosotros pillamos un Nasus o se pillan un Nasindra y el Hamer rompe la partida igual. Blitzkrank es el pick contra el Hamer, eh. Bueno, yo, a ver, independientemente del Blitzkrank, el Atrox, loco… Ya. Eso sí que me da más por. Pero en las últimas tres partidas, un Atrox arriba rompiendo el game, o sea, por favor… No aprendemos de lo que vemos a un minuto antes que en nuestra partida. Es verdad que Atrox acaba de gastar la ulti para no hacer nada, eh. O'Damne se ha quedado en un spot bastante decente ahora, eh. Pero se acaba de curar con las papayas Atrox 2.400 de oro arriba, top eSports y todo está en Draven. Y todo está en Draven. Es que es un Draven… A ver, lo bueno es la que tenemos vital, pero claro, si ese va tan hinchado de esos dos cojones pues se va a tanquear. Están limpiando la oleada a O'Damne como puede, aunque Atrox ahora, repito, no tiene la ultimate a O'Damne que va a recuperar el destayo entre poco nivel 6 Lee Sin. Madre mía. Ah, bueno, también nivel 6 Malrank, pensaba que estaba más por detrás. Acabo de subir al 6 Malrank. Cuidado el carril superior. O'Damne no está bastante mejor, eh. La verdad que sin ulti de Atrox se vive bien. Se está recuperando un poco. Se está recuperando un poquito, aunque hay diferencia de minions. Malrank está colado en línea. Heraldo que va a ser para Top eSports, no creo que lo hagamos. Malrank está colado en línea. Lee Sin no puede venir a la jugada. Vamos a por Atrox. Ultimate de B. Tiene destello. Está muy buena. Bien. Está muy buena. Se hace en el Heraldo. Bueno, ya, pero te saco la kill y no tiene teleport. Kill además para NAR. Me gusta que no haya ulti en Atrox, Andri. Vayamos a por él. Atrox sin ulti. Es una patata. Hay que aprovechar antes de que se vuelva un demónico. Hay que aprovechar antes de que sea un 2 para 1. A los ovnes le viene muy bien. Se ha llevado en la kill, no tiene TP Atrox y encima va a recuperar el destello. NAR que ha vuelto totalmente a la partida. En medio, por cierto, casi 20 minions de ventaja para Kali. Madre mía. Es que eso está feo también. Porque ellos han picao a Kali. No, al revés. Hemos hecho first pick de Silas. Silas, Kaelin. Es que... Sí, sí, está complicada la partida. Está complicada la partida. Un Atrox, un Lee Sin, una Kali, un Blitzcrank. Es que son todos campeones muy agresivos, ¿sabes? Típico equipo chino, ¿no? O sea, aparte de 2P Sports están eliminados. Ellos no se juegan nada. Claro, les da igual. O sea, si te van a divear, te divean y son chinos. Ya están locos de por sí. Pues imagínate, ¿no? Cuidado aquí. Malran, que está preparado en el carril inferior ahora. Placas para Draven, que tiene un shutdown de 300 de oro. Cuidado. Uy, cuidado con esta, ¿eh? No hemos visto ni una cárcel deluxe, ¿no? No. También te digo, Jacky Love se muere ahora y te da la vida. Jacky Love se muere ahora y te da la vida. El dragón va a caer para Topic Sports. Hombre, ahora mismo un shutdown de 350. Son casi tres cards de gol. Y es por tema de placas y farmeo, loco. Todas las líneas están perdiendo en farmeo. Sí. Larsen ha vuelto con el TP. Ahora va a recuperar un poquito, yo creo, de diferencia. Pero sí, hay mucha diferencia en general en el marcador. Malran, que va a recuperar dentro de poco la ultimate. Cuidado. Flash por flash, ¿no? No ha sido Hextello. ¿Ha sido Hextello o ha sido Flash de Mitzkant? No, no. Flash, Flash, Flash. Flash, Flash. Flash por flash. Y buen intercambio, la verdad. Me ha gustado. O sea, por lo menos nos hemos dejado tocados. Sí. Que gasten flash en Blitzkant y no maten es una buena noticia. No es para celebrarlo. Ulti de Driven, también gastada. A ver, Malranc, tío. Si consigues hacer aquí presencia en bot, sería la clave. Se van a ir para base. Malranc tiene el ultimate, pero no van a sacar nada más. Silas rotando arriba. Silas rotando. Akali parece que quiere bajar. Dice que eso es todo visión del enemigo, todo visión de Topi Sports, que está ganando por 3.000 de oro. Partido complicado para Rogue. Malranc, que de momento no ha subido al 7 tampoco. O'Dabne ahora no la puede liar, porque le han dado ventaja. Tiene que mantenerse fuerte en el uno contra uno, al menos hasta el primer ítem. Sigue teniendo ventaja de farmeo Aatrox. Es una barbaridad, eh. Bueno, ahí le puede castigar un poquito. Es que Gnar, para matar al otro, tiene que hacer un milagro. Para que Aatrox mate al Gnar, solo tiene que cometer un error Gnar y que le dé el stun. Cuidado. Viene Blitzkant a medio. Gnar, está guardeando sin más. Uy, se va a encontrar con Com, por aquí. No, 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 no. Está respetando, eh, pero… Les ha visto, creo que lo ha visto. Creo que sabe algo. Creo que sabe algo. Primer ítem para Draven, ahora mismo. Cuidado, eh. Menos mal que Com es muy listo y se le ha dolido, eh. 3.000 de oro arriba, eh. Oye, el Heraldo. Cuidado con esto. Madre de Dios. El Draven mal hinchadísimo. El Draven mal hinchadísimo. Pero la fase de líneas en bot ha sido una desgracia. Es con Draven en ventaja. También te digo, Draven en un shutdown le saca 3.000 de euro a Ketlin. Hostia puta. Esto es injugable. Esto es injugable. Encima, no tenemos muy buenas herramientas para matar a Draven, tío. Si fuésemos nosotros el del Blitzcrank, pero claro, es que es eso. Es R de B, pero es que ese Draven casi que se cura el daño de B. O sea, como... Cuidado, down arriba. ¡Que lo haces, pero salte de la zona! Están... Están en mental boom, no sé qué pasa, pero... Se ha quedado en la esquina, tío. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Cuidado. ¿Qué es esto? ¿Es buena? No es buena. Es una torneada. No se muere. Ah, sí, se ha muerto. Uf, no sé ni cómo. Sí, o dame también. Por un momento pensaba que Tian era nuestro, la verdad. O dame se ha ido. Ni tan mal, uno por uno. Parece una de Grecia y ni tan mal, uno por uno. Yo pensaba que no se muere otro. Y a Kyloufenbot yo pensaba que palmaba. ¿Se ha muerto con el red o algo? Se ha quedado... Sí, yo creo que sí. Lo que en Bout han sido tres Summoners por cero. Sí, sí, sí. Larsen no se ha movido. Larsen al final no ha ido a ningún sitio. 4-3 en el marcador. Larsen que se mueve va por Lysín. Quiere parar a Lysín. Lo sabe Larsen, lo sabe Odoamne. Tiene la piña ahí. Tiene la piña. ¡Rópesela! Hay que quitarle la piña. ¡Qué buena cazada! ¡Rópez la puta piña! Bueno, está muerto. ¿Está muerto? Sí, sí, sí. Tranquilo, Reven. Tranquilo, Reven. Tranquilo, Reven. Kill para Malran, me gusta. Flash de Lysín también. ¡Peta piña! Tiene razón, Reven, que la podrían haber roto. Pero también es verdad que si la rompen y él se va con una Q… ¡Uy, cuidado! ¡Bien! Vale, bien. Era su herramienta, ¿sabes? Lysín tiene más movilidad. Claro. Yo creo que tenía algo de sentido. Sí, sí. Yo creo que tenía algo de sentido. Para perseguirlas, ¿sabes? Y sobre todo, importante no haber muerto, eh. ¡Qué buena Q! ¡Vale, la primera puta cuarcel de la partida, chaval! Chavales, el shutdown de Draven nos vuelve a la partida. Son 650… Son 700 de euros la kill de Draven, eh. Son 700 de euros una kill en Draven. ¡Chiclin! Si se la lleva a Killing, está otra vez en la partida. Demar, qué pesado eres, tío. O'Damne, que yo no sé ni cómo ha sobrevivido. O'Damne, que igual se muere. Se muere, ¿no? Se va a morir, eh. O'Damne está rodeado. A ver, ¿qué hace? Tiene al Blitzkrank en su ruta… Ahí va al camerejo. ¡Chuu! ¡Oh, qué bien! ¡Qué grande! ¡A ciegas! Pero se muere igual. Madre mía, Mark, qué partida está haciendo, macho. Madre de Dios, tío. Pero falta visión en Rogue, ¿no? Está en todos los sitios, Mark. Qué barbaridad. Se ha colado hasta el bufo rojo, Mark. Y nadie lo ha visto. Está en todos los sitios, Mark. Qué barbaridad. Es que esta partida, también te digo, empezar con ventaja con Blitzkrank y Draven, es que eso te hace un Snowball de cojones. Te deja ahí bajo todo lo que están haciendo. Odoamne, que ha sido cazado ahora. Se ha muerto Odoamne. Está llegando Larsen al carril superior, nivel 10 para Larsen. Va a limpiar la oleada. Qué bonito sería matar a Atrox ahí, pero se va a ir Atrox sin ningún tipo de problema. Ojo. Parece que le quieren chasear. Parece que le quieren sacar… No, bueno, han sacado la ulti. Simplemente por acercarse, han sacado la ultima a Atrox. Encima es eso, tiras el ulti y parece que tienes falta más, loco. Es que es surrealista. Se va a quedar Larsen, cuidado que se va a quedar también Atrox. ¿Qué ganas? Velocidad, daño, rango y curación. Y creo que te da una hipoteca en la lasaña también. A ver. Mira, no podré jugar. Madre mía. Está en el tierno. El efecto Blitzcrank. Comp no tiene ni un ítem. Comp no tiene ni un ítem. Que te están haciendo el heraldo y tirando la torre de medio al mismo tiempo. Sí. Larsen al menos está apretando un poco arriba. La torre de medio que ha caído. El heraldo que va a caer también. Vamos a ver si podemos matar a Atrox. ¡Vale! Madre mía, qué bursteada. Lo ha reventado, eh. Lo ha hecho mucho daño. Yo creo que ahora se va a morir mal. No sé de dónde ha salido ese daño. Yo creo que ahora se va a morir mal. Ha flasheado a Kali, madre mía. Flash TP de Akali. Bueno. Flash TP ultimate. Sí, sí. Flash TP ultimate. Bueno, uno por uno. 6-5. A ver, estos trade no están tan mal. Me refiero. Uno por uno y ellos gastan todo. Está bien. O sea, dices, vale, me gusta. O sea, Flash TP ulti. Bien. Cuidado, van a pornar, eh. Y se va a morir. Se estaba quedando. Joder. Qué mala suerte. Madre de Dios y de mi vida y de mi corazón, Marc. Qué pereza de jugador, tío. Madre de Dios, tío. ¿Ha flasheado? Bueno. Ha tenido que flashear. Algo es algo. No le falta, creo, ¿no? Me sudaba la polla. Se ha quedado quieto para recoger el hacha. De verdad que yo creo que no llegaba así en el flash, eh. Es que cuando pilla el hacha, recupera la W, eh, el Draven, pa' correr. Va, Trimby al carril superior ahora. 9.300 de oro tienes. Madre de Dios. Qué locura. Es que se ha llevado 4 kills, 5 placas y 1er atorno. Nos sacan 6.000 de oro, pero es que 4.000 es de la de Carrey. Si fuese otra de Carrey, dices, joder, sí, da por clubes. Y también te digo, todo lo ha hecho Marc encima. O sea, Draven, lo único que ha hecho es meter hostias al que está al lado. No, Tiers 2. Tiers 2. Hostia puta. Madre de Dios, el Draven, tío. Yo os digo una cosa. Esta partida es bastante combaqueable porque es Draven Dependencia. O sea, me refiero... Sí, si le matas... O sea, si la lía a Top Esports, puedes volver a la partida, ¿no? Porque al final tú tienes una Ketling. Pero claro, Ketling no tiene ni un ítem. O sea, ahora mismo comp está pero totalmente fuera de la partida. Alma de nube. Es que tiene dos ítems. Menos mal que estos han pinchado contra Gam, ¿eh? Porque ahora mismo estamos rayados, rollo mierda. Nos vamos segundos de grupo. Claro, podría ser rayada de... Podría ser rayada del Mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, podríamos estar ahora mismo con los huevos en el cuello. Sí, sí, sí. Es que te puedes ir con un 4-2 a tomar por el... Fuera de grupos. Que juega DRX y top y... Sí, pero imagínate... Claro, pero te podrías haber ido al Mundial o al triple empate o... Claro. El nivel de estrés... Ahora mismo estamos... Un nivel de estrés es decir que no nos vamos primeros de grupo con lo bien que lo teníamos. Al final lo vas a acabar celebrando. Tiene que jugar Top Esports contra DRX después. Cuidado, ¿eh? Segador de esencias. Y que Top Esports yo les veo ganando a DRX, pero fácil, ¿eh? Si juegan como ahora... Madre mía, segador de esencias. Dios mío, Draven, chaval. Claro, ese tío... Madre de Dios, Draven. Es que cómo lo matas. A ver, es muy complicado. Madre de Dios, Draven, tío. B se va a tirar a por él y dice que se lo hago a sotear. Está Trimby preparado. Nivel 7, Trimby va al range escondido. También nivel 9. También te digo una cosa. Jugar Draven contra B Silas no es fácil, ¿eh? A ver, ahora... Es el único Larsen, ¿eh? Que le estoy viendo capaz de esquivar a Mark, tío. Los otros se las han comido todas. Y lo dicho que... Si tú tienes un Draven con una Oriana medio y una Lul Support, pues ok. Pero que no tienes nadie que te defienda, ¿eh? Que todo el equipo es ofensivo. Draven se puede morir. Eso sí. Después también tenemos más problemas que se llaman Atrox y Akali. Esta partida está muy mala ahora mismo. Bueno, está un throw de Topisports. O sea, la verdad que la kill de Draven te da la vida. Pero sí. Encima la rotación de 4 y con Blitzkrank dando ganchos. Cuidado. No tiene teleport. Va a saltar Blitzkrank. Cuidado que va a saltar Blitzkrank que el Heraldo lo van a defender. Pero Blitzkrank ya está buscando la cazada. Uf. También te digo, podríamos cazar nosotros alguna vez a Blitzkrank, ¿eh? A veces se expone mucho para tirar ganchos. Hemos visto ese guard. Si te tiras a pegar a Blitzkrank en Ultimate, os silencia a todos. Mira el Dishin, ¿eh? Dishin yo creo que lo podemos llegar a cazar, ¿eh? Bueno, los putos pollos se los ha caído. ¡Ah! El gordo no. Se los quedan todos ellos. Qué barbaridad. Recaudadora para J.K. Love. Es que... Tres putos items. Hostia puta. Hostia puta. Tiene tres putos items. Y un trader. Igual mata a Comp de dos autoataques. No es coña. Es una barbaridad. Hay teleportenar. A ver si puedo hacer algo. Aquí está viendo Akali. Hay que tirarlo, ¿eh? Hay que tirar el TP. ¿A dónde lo tiras? No, ya nada. No hay nada para tirar TP. No hay oleada, no hay nada. No hay nada para tirar TP. Está muerto García. Dios. ¿Y tira la R en Lissin? Cuando se puede llevar el kill Akali. Es demasiado snowball. Es que aparte es la típica partida de Blitzkrank con Draver. O sea, tres ganchos, 4-0 en early game y tú juegas en Lissin. Vale. ¿Qué haces? Tienes un ladro que da la cabeza de dos al teclado. ¡Oh! Es que aparte mira a Kali también, el palomero que lleva y tal. Bueno, Blitzkrank ha sido una genialidad, la verdad. Es que es el mejor pick contra esos dos. Y Comp aparte es que está hundido. Es que Comp es una killling con un ítem. Es que no hace nada. Es una botanidad. Comp se tienen que quedar quietos para matarlo a la gente. O sea, no puede hacer nada. Hasta que no pase el mínimo 10 minutos. En 10 minutos es otra cosa. Pues cara, ¿qué haces? Está pegando críticos de 700, Jacky Love. No, no, no tiene sentido. Jacky Love se puede hacer una penta cuando quiera. 700, mirad B, ¿eh? Tiene 1.700. O sea, a B le pega tres autoataques y le dice, venga. Sí. Y eso B. Y es nuestro campeón casi más fuerte ahora mismo. Sí que es verdad que ahora mismo los chinos están demostrando, bueno… A ver, está mal decir esto porque han quedado eliminados hoy después de perder contra GAM. O sea, Top Sports tampoco está para hablar. Pero sí que es verdad que tiene una adaptación tremenda. O sea, ¿tienes Kali Lux preparado? Pues bueno, me prepara Blitzkrank. Jogas calista, Asi Gemmerdinger. Todos los asiáticos en general, ¿no? O sea, la segunda semana de Europa, ¿cuánto van? 2-8. Pues solo ha ganado Rogue, un partido. Rogue va 1-1 y el resto es 8, 1-0-6. Claro, G2-7-0-3 también, ¿no? 1-7 van. 1-7 va a Europa la segunda semana. 1-7 va a Europa la segunda semana. O sea, que hay un patrón, ¿no? Ya. Sí. Nivel 13, Knight. Bueno, nivel 13, Larsen también. La verdad que Larsen no va mal del todo. Pero no hay dinero para nada. Bastante bien va comp, eh. O sea, en esta partida… Claro, para lo que podría ser… Claro, o sea, si en vez de ser comp, no te digo que sea Ander en la de Carly, pero es casi cualquier persona y en vez de tener 192 minions, tiene ahora 120. El problema de comp no es el Reven, sino que es que es totalmente useless. O sea, Caitlyn yendo por detrás en el mid-game, un ítem y medio, es que no hace nada. Pero no va tantas por detrás, ¿eh? Es que son 200 minions al minuto 21 y un kill. Le saca dos ítems. La cosa es que… Pero sí, a ver, va por detrás… Va a stand-up, te refieres. Claro, pero tiene 200 minions al minuto 21 y un kill. O sea, no está tan mal. Ya, el problema es que tu rival tiene tres ítems. Ese es el problema, ese sí. Claro. Pero a nivel de oro… Cuidado. A ver, pues tiene oro. Y Lux, no sé, tío. A ver, el tema es que el de Lux es una muy buena botlane. El problema es que te han sacado un Blitzcrank que probablemente no se han jugado nunca. Qué miedo. Y encima, o sea, le ha jugado muy buen Blitzcrank. Es que ya no juega el Blitzcrank. Es que es un Blitzcrank que ha dado los primeros cuatro ganchos de la partida. Vale, vale, tírate al Dabne. Venga, vale, con dos huevos. Sí, sí, sí. Vale, con dos huevos. Bueno, bien. Algo salgo el flash. Se están haciendo el dragón. ¿Llegamos? ¿Dime de un Dabne? ¿Llegamos? No. Cuidado con Night. Dicen Luke at Night. Porque está dando la vuelta. Por detrás. Y el Atrox también. Cuidado con Atrox. Acaba de flashear. Acaba de flashear. ¡Ojo! ¡Ay! Vale, está bien. Está muerto Atrox. Cuidado que puede ser bueno para Raun. Ni de coña. Doble para Kali. No, no. Mucho daño. Mucho daño. No, aparte es esto. Te tienes que preocupar ya también de un Akali que está por ahí. O sea, que Akali se ha dado un par de kills y ya está hinchadísima. No, esto estamos fuera. Hay que pensar en la siguiente. Oh, hay que esperar que Topisports haga lo mismo que ahora contra Terrekis. Básicamente. Literal, literal. Y nos da una bala más. Sí, aparte Odoamne ha flasheado con el último segundo y me ha ganado para que fuera a Let's Clank. No lo ha dado, además. No lo ha dado. No ha llegado. La mierda que baja esto. Y aquí no se lo hace solo, de hecho. Se está descojonando el caster, ¿eh? Es que es una locura. Madre de Dios. Es que tiene 13.000 de oro ahora mismo. Es que se va a comprar otro ídolo entero, ¿eh? Sí. Es que le saca 4.000 a uno de su equipo. Que es el segundo que tiene más oro de la partida. ¿Ha pegado Jaki Love en esta teamfight? Yo creo que no. Aatrox ha trolleado bastante, ¿eh? Sí, ahí, pum, mira. Jaki Love mete la ulti. O sea, ha matado… Jaki Love estaba con Odabne. Ha matado Odabne. Aquí los otros cuatro los ha matado Akali. Claro. Es que la cosa es que es eso, que Draven va muy fuerte, pero que tenemos más problemas aparte de Draven, ¿no? Ni siquiera estaba Draven, tío. Si es que nuestro problema es un Akali 3-0, 14 kills. Un Aatrox que, bueno, va 2-4, pero sigue siendo un Aatrox level 14 contra una Akali nivel 12. Mátala. Nah, esta partida está… Va a llegar mal rango ahora. Van a por Aatrox, tiene la ultimate activa. Aatrox es el único que está muriendo. Es que el plan de Rogue era esa Kaelin Lux. Y te lo han jodido, pues ya no hay más. Exacto. O sea, es que has vendido el Draz por Kaelin Lux. Y ha sido tu punto débil. ¿Qué? Eso están pasando los casters, es una locura, ¿eh? Ya, se están pasando bien. Vamos a ver, Larsen ahora encima de Aatrox. No tiene daño, Larsen. Sí, sí que tiene daño. Tenía la ulti que lo había robado a Akali. Se ha muerto Lux. Mira a Draven. Madre de Dios. Madre de Dios. Aquí ya cero. Es que Draven… O sea, esta partida, lo digo totalmente en serio, la puede jugar Ander. Está 7000 de oro por delante. O sea, yo de verdad creo que Reven se pone ahora mismo con Draven y creo que lo puede hacer bien. Me haría ilusión verlo, la verdad. Hombre, yo creo que Draven… Fuera coña. Hablando totalmente en serio. Creo que me cago encima. Eso sí, la gano igual porque me la carrilean a Akali. Pero yo me muero. O sea, yo… Es que Draven… Otra de carry, aun si es una tristana, pero coger las hachas y tal no es fácil. Se te lía, ¿no? Bueno, eso se puede acabar ya, ¿eh? Sí, claro. Mira a Treven. Me parece la típica solo kill, el hijo de puta, que va hasta arriba. Mira, pum, pum. Mira, mata a todos. Quiere la penta, ¿eh? Quiere la penta. Mata a todo el mundo. Quiere la penta, yo creo. Yo eso no lo hago. Ahí estoy muerto ya. Otro más. Doble kill. Le van a dar, a ver lo que hace. Se mete entre las trampas, ¿eh? Qué cojones. Ya está. Sí. Está muy guapa la pérdida de Jaquilón. Lo único que está eliminado. La verdad es que ha jugado muy bien. Lástima que nos sirva para… Lástima que en cuartos de final no vas a estar. Está muy bien. Lo único… Bueno, nos ha gustado mucho tu Draven, pero no lo vamos a ver más porque nos da igual la LPL. Bueno, espérate, que igual sí. En las siete. Que lo saque ahora, ¿no? Sigue volando mañana para Tokio, ¿no? No, Tokio es en Japón.